Estamos en vivo y a todo color. Pero, pues, obviamente... El Cachi la montó en ese podcast. Claro, él cargó, él cargó. Papi, le quitó. Seguió, seguió. Les digo a todo el mundo, usted, esto es unos puercos. Tú eres una sucia, tú eres una bochichera. Molusco es un huelebicho que si lo vuelve un bofetón... ¿Se puso a pie? Papi, sí. ¿No viste eso? No, no viste nada de eso. Papi, le preguntaba lo primero que dijo de Molusco. Ah, ese cuando le coge una galleta es lo que le voy a dar. ¿Qué? Y tú sabes que a Molusco le corre eso de la farándula. Diablo, si nadie me menciona esa pauta. Papi, enseguida se metió allí a hacer los clips de TikTok. ¡Era, papi! Si tú vienes, mami, tú no penejas. Yo te meto. ¿Qué sigue esto? No, cabrón, baboso. Sí. Baboso, cabrón, baboso. A él le gusta esa mierda, cabrón. Esa mierda lo prenda a él. Por más hipócrita que él sea y esto... Pero eso de perro que ladra no muerde, si Molusco es un pendejo a la vida, cabrón. Sí. O sea, ¿verdad? Obviamente hay que respetar su trabajo, pero... Exacto, exacto. Tú no eres calle. Exacto. Tú no eres calle. Es igual que Bradley Martin. Sí, sí, es un fraude, cabrón, un fraude. Que está tan grande este, cabrón. Y trinco, papi, está así y todo, cabrón, que no sabe tirar el puño. Porque una cosa es que tú puedes estar grande y saber tirar el puño. Pero, papi, ese cabrón se puso los guantes con Snico. Se los puso con Snico. Por joder, allí en el gimnasio. Cabrón, y con ti eso le ganaron a Snico. Pero yo estaba viendo los puños y dije, papi, no, este cabrón lo cogía este... ¿Quién era este...? El que le dijo el boxeador... Este... Gervonte. No, el otro, el otro. José Aldo. El otro, el negrito. El morenito. El de los charlos. El que tiene el papá, el del papá este. Ay, puñetas, se me olvidó. ¿Dónde los charlos? El que tuvieron esa conversación de que él lo coge, él pesa 250 libras, le da una paliza a Bradley Martin. ¿Por eso? ¿Pero eso fue Gervonte? No, no fue Gervonte, el competidor. ¿Quién es el que...? El que están siempre estos... Puñetas, se me fue ahora el avión. Ok, uno de los negritos... Ok, está Shakur, ¿quién es el otro? Shakur, ¿quién es el otro? Que también decían que podía darle la compé. Olvídate. Cabrón, estoy como ustedes. Tengo la cara ahí, pero no me acuerdo el nombre. ¿Con H? Anyway. Ok, él. Ese lo coge y le da una estuza. Un boxeador profesional que está enprendido. Exacto. Genny. 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 Ah, Devin Genny. Devin Genny. Devin Genny. Papi, lo coge él. Ah, verdad, porque fue él el que se lo dijo abiertamente en el podcast. Y este cabrón, como está crecido, 260, grande. Es que está heavy. Pero papi, le digo. Sí, está hablando de boceo, boceo. De que vamos a irnos a los puños de boceo. Papi, Devin se lo lleva. Por eso que él decía, no, pero street fight. Y yo, pero es que importa el street fight. Te lo voy a dar como quiera. Exacto. Te hablo, espérate. Esteso. Ay, no sé, porque es que puñeta. Ese cabrón se le puede tirar encima. Sí, es un peso de infachos. Sí, se cae un tapillo y está alto con cojones. Sí, 6, 3, 6, 4, ¿verdad? Sí, 6, 3. No, está hecho, mide más. 6, 5, por ahí. Sí, tacho, porque es que cabrón. En la silla se ve bien grande, cabrón, no cabe en esa silla. Y que está fuerte. Sé que está tapulladito, pero está fuerte. Ya, ya, ya. Vamos a sacarnos de la boca. El pan a cebulla, ¿sabes? Glazen. No, no. Él no es natural. No, no sé, en verdad no sé. No parece natural. Es que te hablo, está alto con cojones también. Sí, pero papi, no, está, está. Sí. Tacho, está fuerte, está demasiado. Yo le tiro a Eric. Yo le tengo a Eric. ¿Al qué? Ah, le tira a Eric encima. Ah, claro. Bendito. Se lo lleva. Se lo almuerza, se lo lleva. Ya está, ya está. Si está lento, como tú dices. El que le mete a la gente, si no sale en cámara. No me toque, no me toque. ¿Qué? Ey, el problemático, ¿verdad? No, no, no. Pero nada, está interesante eso de la farándula ahí, el triángulo amoroso de Molusco. Obviamente se está alimentando de esta situación, porque obviamente pues lo mencionan y hostia. Claro. ¿Qué dijo Danuel? Que yo lo escuché, escuché esa parte, pero no lo vi. Le habían preguntado algo ahí, Danuel. ¿A Sidney? Ajá, en ahí. ¿Verdad? No sé. No me acuerdo, de verdad que no me acuerdo. Pero, nada. Anyway. Cabrón, yo no lo doy foro a esos dos. En verdad que sí. Ya aquí todos los rumores de que no está preñada, que fue uno de esos rumores, que él se la cantó a esa gente allí, como que ustedes corren con lo que aparezcan. Y que él se quería ir de RD, después que dio la paliza, que sí y esto. Claro que se va a ir. Pero él dijo que no, él dijo que no. Yo creo que eso fue un rumor, o sea, que inventaron eso allí. Supuestamente. Si vi en películas, ah, si iba a ir por un avión y lo cogieron ahí casi saliendo, ¿me entiendes? Sí, 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 farándola, farándola, farándola. Sí, sí, sí. Y en verdad, ahí se la puedo dar, porque es que es verdad, cabrón, eso suena como una película de narcotráfico. Exacto. Lo cogieron ahí a tiempo, ahí. Montamos en el avión. Mira, no, este, ven, ven, ven. Ven el chapo. Ven el chapo. Lleva a despegar el avión y lo pararon. Exacto. Aquí en la mitad de la pista así. En ahí. La guardia civil, la policía civil. ¿Sí, gente? No puede ser. El avión iba, no, no. Escaneó el ID, eso hizo, pi, 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 pi. Ey, 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 qué pasa, qué pasa. Este cabrón ahí, Hacho, me salve, ya, ya me voy. El avión iba, ya, 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 Gracias por ver el video.